Aparatoso accidente se registró esta tarde en el centro de la ciudad donde un joven motociclista de nombre René Fernando Contreras Coguó de 22 años resultó pues gravemente lesionado tras colisionar contra un jeep que vino de paseo con unos turistas que se volaron el alto precisamente en la calle 76 por 25 allá frente a la discoteca Intense Baiconga junto a la secundaria Carlos Marx la responsable pues fue la vecina del Estado de México la señora Alma Rosa Alcántara Nogués de 40 años que pues prácticamente terminó mal el paseo en su visita a Progreso seguimos con los reportes espero que sigan visitando ProgresoHoy.com el periódico del puerto